Ya estamos en el mes de marzo, ya hemos gastado dos meses de este año y como estamos en el mes de marzo evidentemente toca la tercera de las aplicaciones de este proyecto que he iniciado de 12 meses, 12 aplicaciones de open source lo cierto es que esta es una de las aplicaciones que son sugerencia tuya o de alguien como tú alguien que se le ha ocurrido proponer una idea sobre una aplicación y bueno la ha llevado a cabo lo cierto es que esta idea al final o inicialmente surgió como una cosa bastante sencilla un conversor de monedas, un conversor de divisas y se ha ido complicando bueno realmente la he ido complicando yo porque me gusta complicar las cosas entonces lo primero es indicarte o contarte que no se trata solo de una aplicación para el escritorio que también, sino que aquí entran varias patas y ya sea porque eres usuario de un escritorio de linux o ya sea porque te gustan los contenedores o ya sea porque has decidido aprender BAS cualquiera de estas razones son suficientes para que te quedes a escuchar este nuevo episodio del podcast porque lo cierto es que he complicado lo suficiente la aplicación como para tocar todos estos palos tocar tanto Docker, tocar tanto BAS, tocar incluso algo de Python, un poco todo sin embargo tampoco he profundizado gran cosa, simplemente es tocar los palos y ver cómo combinar todo esto en lo que viene a ser una aplicación, una aplicación para que tú la puedas usar evidentemente la parte de contenedor pues actualmente está ubicada o está recogida en un servidor que tengo yo que es desde donde voy a servir pues todos los datos que utilizarás tú en la aplicación si es que te instalas en algún momento la aplicación Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 156 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux informado del cambio de visos o sin él, seguro que la vas a encontrar aquí ¿En qué ando metido? como todos los jueves me gusta contarte en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar los próximos días en referencia al tema de los artículos el primero de los artículos que he escrito esta semana es relativo a la búsqueda de paquetes AppImage, Snap y Flatpak lo cierto es que no soy muy amigo sobre todo de estos dos últimos de Snap y Flatpak porque no terminan de funcionar bien o no terminan de encajar bien en el escritorio parece que las aplicaciones que están contenidas en este tipo de paqueterías no terminan de funcionar bien ralentizan mucho el funcionamiento de la aplicación en sí con lo cual no me gusta AppImage, sin embargo sí porque por ahora está funcionando perfectamente todas las aplicaciones que he instalado se integran perfectamente en el escritorio y hasta el momento no me ha dado ninguna ningún problema y con la ventaja que esto conlleva porque simplemente en el momento que dejas de utilizar la aplicación borras la aplicación y ya está no necesitas borrar librerías adicionales esto es un poco la ventaja de este tipo de paquetería pero bueno, a ver si estos chicos tanto en Snap y Flatpak lo consiguen y logran mejorar el ecosistema y luego el segundo de los artículos evidentemente es el capítulo número 9 de BIM en este capítulo me voy a adentrar en lo que son los buffers los buffers que he traducido directamente a memoria luego las ventanas y las pestañas quiero decir, inicialmente te puedes pensar que BIM única y exclusivamente es una aplicación para editar un solo archivo de texto y sin embargo pues te da una gran variedad de posibilidades con esto de poder tener varias ventanas abiertas y no solamente varias ventanas sino también varias pestañas las posibilidades son brutales porque en un momento determinado puedes tener dos ventanas una al lado de otra y poder copiar de una manera rápida y práctica de una ventana a la otra y así tenerlo todo es mucho más sencillo y luego respecto al tema de lo que son las aplicaciones pues evidentemente poco te voy a poder contar porque se va a ceñir a lo que te voy a contar en el episodio de hoy lo que sí que te contaré y lo que sí que verás es que voy a añadir alguna que otra característica más a esta aplicación, a la aplicación de este mes a Currency Indicator la verdad es que el nombre que le he puesto bueno, le añadiré alguna característica más y por esto pues es lo que voy a hacer en los próximos días y lo que encontrarás en los próximos días en fin, que vamos al turrón el tema de las divisas en tu escritorio Linux o en un contenedor como te decía ya en la introducción se trata de una aplicación o aplicaciones por lo que te contaré más adelante cuyo objeto es el de traerte las divisas al escritorio de manera que tú sepas en cualquier momento el cambio de una moneda de referencia de la moneda que tú selecciones a otras 5 monedas ¿por qué he seleccionado 5? bueno, no tengo ni idea eso no te sé decir es una cosa que siempre se puede cambiar esto es la elección y ahora, ¿por qué estoy hablando siempre de aplicación y aplicaciones? bueno, lo cierto es que cuando empecé con esta aplicación estuve pensando simplemente en eso en traerme los cambios y guardarlos en el equipo en tu equipo vaya, la aplicación lo único que haría sería conectarse a un servidor descargar los cambios que son válidos para ese día y así, bueno, pues ya los tienes almacenados ¿qué es lo que sucede? pues el primer problema con el que me encontraba es que ¿y si no tienes encendido el ordenador? si no tienes encendido el ordenador hasta que no lo enciendas no vas a poder descargar los cambios los... sí, el cambio corriente ese es un problema el siguiente problema es que hombre, ya que estamos descargando los cambios ya que descargas los cambios pues no solamente descargues los de hoy y tengas descargados todos los de... vaya... los de una temporada ese problema también lo tienes porque no siempre vas a tener encendido el ordenador el día que no lo tengas pues no vas a poder descargar los cambios entonces pues pensé en en recoger los datos en un servidor fuera porque otro de los problemas que siempre me encuentro cuando hago este tipo de aplicaciones es que me conecta un servidor pero tampoco sé exactamente las características del servidor o las veces las llamadas que puedo hacer por minuto no lo sé con lo cual va a depender un poco esto para el funcionamiento adecuado de la aplicación sin embargo si está ubicado en un servidor en un servidor mío pues sé exactamente cuántas llamadas puedo hacer sé exactamente si el servidor está caído o no está caído todo este tipo de cosas las sé y las controlo están bajo mi propiedad el problema pues evidentemente el problema es que tengo que mantener el servidor lo cual pues al final es un poco problema pero bueno depende única y exclusivamente de mí entonces en ese momento pues decidí bueno pues lo que voy a hacer es desde el punto de partida voy a recoger los cambios de divisas y los guardaré en un servidor y desde ese servidor te los ofreceré a tu aplicación a la aplicación de Currency o Currency Indicator voy a decir Currency aunque sé que está mal dicho pero es que si no no voy a salir de estas bueno lo sirvo a tu aplicación esto ¿qué me lleva? pues me lleva que tengo que montar primero un sistema para recoger los datos de la aplicación de origen de la web de origen del servidor de origen y un segundo para servirlos entonces no me he calentado la cabeza bueno sí que me la he calentado un poco pero me refiero que inicialmente podía haber hecho todo esto en un solo contenedor pero lo cierto es que lo que he hecho ha sido hacer dos contenedores un contenedor que es el que se encarga todos los días o todas las noches de recoger los cambios de divisas y un segundo contenedor que es el que se va a encargar de ofrecer estos datos de ofrecerlos mediante una API de manera que cuando te conectes a esa API te va a ofrecer los datos de los últimos 30 días sencillo ¿no? ahora te puedes preguntar ¿por qué solamente porque lo has hecho en dos contenedores y no lo has hecho en un solo contenedor? bueno todo esto de hacerlo en uno o dos contenedores me lo he estado planteando pero siempre le encuentro más gracia a poner más contenedores por el simple hecho de que si tengo que intervenir en uno de los dos contenedores por ejemplo si lo que quiero es cambiar o modificar el almacenamiento en la base de datos simplemente tengo que tirar uno de los contenedores abajo hacer los cambios que considere y levantar el contenedor pero el contenedor que está sirviendo la API el contenedor que te está sirviendo la información siempre está funcionando con lo cual no estoy afectando de ninguna manera al servicio de todas maneras al final la aplicación no está siempre descargando los datos no necesita descargarlos siempre ¿cómo he hecho esto? ¿en qué están basados ambos contenedores? bueno el primero de los contenedores lo he hecho totalmente en base simplemente lo que hace es bueno en base y en SQLite que es donde están guardando la base de datos la base de datos es un SQLite entonces lo que hago es con base descargo la información desde el API de origen entonces para esto evidentemente te recomiendo que leas o que le des un vistazo al tutorial sobre scripts en base donde podrás ver un poco qué es lo que he hecho luego evidentemente te recomiendo que leas el artículo que escribí a finales del año pasado sobre SQLite en base que es básicamente lo que estoy utilizando simplemente descargar la información y mediante base también la guardo en esa base de datos y por último pues la actualización de la base de datos y para esto lo que utilizo es la programación de tareas con cron o sea que como ves con estas tres patas los scripts en base el SQLite en base y la programación de tareas en cron voy actualizando todos los días la base de datos ¿qué es lo que hace el segundo contenedor? bueno el segundo contenedor simplemente lo que hace es como te he dicho anteriormente es ofrecerte los datos mediante una API y para hacer esto lo que he utilizado es básicamente mi amado Python y un framework que es el con el que he creado este servidor de API que es nada más y nada menos que Flask así que si estás interesado pues también te recomiendo la lectura del artículo sobre un servidor web sencillo para la Raspberry con Flask donde te cuento exactamente cómo puedes hacer esto lo cierto es que es súper sencillo tampoco es que me haya complicado mucho la cabeza tanto para registrar los datos para capturar los datos como para ofrecerlos tampoco estoy haciendo aquí un trabajo de la NASA es una cosa bastante sencilla que se puede complicar sí todo lo que queramos pero esto ya va a depender un poco de también el feedback la retroalimentación que tenga por tu parte quiero decir que si a ti se te ocurre que con todo esto que hay montado se pueden hacer cosas más interesantes pues simplemente tienes que decirlo y hacerlo vaya el montarlo luego decirte que mientras que con el primer contenedor lo he levantado a las bravas quiero decir con un Docker Run el segundo contenedor sí que lo he levantado utilizando Docker Compose ¿por qué he utilizado Docker Compose? bueno básicamente para integrarlo con Traffic de manera que lo tengo corriendo con el resto de contenedores que tengo alojados en el servidor y esto es un poco todo lo que es la parte del servidor donde puedes encontrar como te digo la parte que se encarga de capturar los datos como la parte de ofrecerlos incluso en un momento determinado podrías consumir directamente desde la API sin necesidad de utilizar ninguna aplicación pero claro aquí la gracia es utilizar una aplicación una aplicación que te permita tener todos estos datos disponibles directamente en el escritorio ¿qué es lo que he hecho? bueno pues al final lo que he hecho lo que creo que era más interesante era tener un indicador porque la gente o las personas que vayan a utilizar esta aplicación he pensado que a lo mejor necesitan tener siempre información de primera mano sobre esto claro esto habría que complementarlo con lo que te comentaré más adelante acerca del conversor bueno sea como fuere al final lo que he hecho ha sido un indicador donde vas a tener cinco monedas de las que vas a conocer inmediatamente el cambio a tu moneda a la moneda principal a la moneda que hayas elegido como te decía ¿por qué he elegido cinco? bueno no lo sé es lo que se me ha ocurrido podría haber puesto tres o seis pero es lo que se me ha ocurrido pero no solamente esto como te decía claro estoy guardando todos los datos estoy guardando los datos en un servidor para luego ofrecértelos con lo cual no solamente estoy guardando los datos de hoy sino que estoy guardando los datos de que levanté el servidor que fue hace cinco o seis días hasta hasta que querá hasta que que aquello esté funcionando vaya hasta que decida pararlo o no sé bueno que estar registrando datos continuamente con lo cual lo que voy a hacer evidentemente es también mostrarte la evolución del tiempo de los de las divisas y así vas a tener una información pues un poco más completa no mucho más completa pero un poco más completa lo que sí que he hecho ha sido limitarlo en tiempo quiero decir que no vas a tener toda la serie temporal sino los últimos 30 días ¿por qué los últimos 30? pues igual que te digo con el tema del cambio de divisas pues es lo primero que se me ha ocurrido esto también se puede modificar o sea quiero decir ahora mismo por la aplicación no lo vas a poder modificar pero vaya está la posibilidad de cambiar la aplicación y añadir otras opciones pero como te digo esto siempre está abierto pues un poco a a tu opinión o a tu feedback que a tu retroalimentación a lo que tú a lo que tú opines y básicamente esto es lo que hace la aplicación es decir por un lado te muestra el cambio de divisas en el día en curso y por otro la evolución de los últimos 30 días esto te lo muestra pues con una grafiquita que es muy parecida a la aplicación del mes anterior la aplicación de hábitos en la que te contaba todos el uso del ratón el teclado y tal y cual pues esto es exactamente lo mismo en cuanto a la aplicación bueno pues la aplicación esta la puedes instalar de una manera sencilla como te puedes imaginar no está en los repositorios oficiales de Ubuntu lo cierto es que está más caliente que caliente quiero decir la aplicación está recién hecha con lo cual es imposible que estuviera en los repositorios oficiales de Ubuntu pero como de costumbre la he subido a un repositorio desde la que la puedes instalar fácilmente simplemente es añadir el repositorio actualizar e instalar y en cuanto al uso y funcionamiento bueno el uso y funcionamiento de la aplicación como te puedes imaginar y como te he ido contando a lo largo del podcast es súper sencillo una vez instalada simplemente tienes que iniciar la aplicación desde ya sea desde el menú de tu equipo ya sea desde desde el lanzador de aplicaciones en el caso de que estés utilizando el lanzador de aplicación ya sea como sea pues simplemente lo tienes que lanzar y lo tienes que iniciar y a funcionar decirte que está disponible para las versiones a ver creo recordar que la 14.04 16.04 18.04 y para la 19.10 de Ubuntu evidentemente también la puedes instalar para Linux Mint y para cualquier otra que sea compatible con estas versiones que te acabo de comentar y poco más te puedo decir la aplicación no tiene nada más que esto espero que te guste sinceramente y sobre todo que me des tu opinión al respecto y cualquier cosa cualquier idea o cualquier cambio que consideres que haya que incluir modificar o lo que sea pues me lo digas y nada más espero que te haya gustado el podcast de hoy espero que compartas conmigo la ilusión de esta nueva aplicación sobre todo por el tratamiento de diferentes tecnologías agrupadas en una y nada más si te ha gustado el podcast pues evidentemente te agradecería una valoración en iVoox o en Apple Podcast y para eso te dejo en las notas del podcast te dejo un enlace para que puedas para que puedas puntuar el podcast y darlo a conocer a más gente las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 157 156 perdona y poco más recordarte que esto es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts te puedes suscribir a esa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Lino ya sea con cambio de divisas o sin él mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y y y y ¡Suscríbete!